Esta es la viva imagen de una persona que no sabe qué hacer con su vida. Una persona que ha estudiado, ha salido de su casa, ha vuelto. Que tiene mil proyectos pero no sabe ni por dónde ni por cuál empezar. Que tiene una ambición increíble, que quiere triunfar, pero realmente no sabe lo que es el éxito ni el triunfo. Lo que tendría verdaderamente significado para ella. De una persona que solamente quiere vivir tranquila y en paz. Tratar de buscar la felicidad en las cosas pequeñas pero tampoco se conforma con lo pequeño. Solamente quiero dinero, quiero reconocimiento, quiero cumplir mi sueño. Pero ¿cuál es mi sueño? ¿O cuáles son mis sueños? Esto pretendía ser una reflexión y ni siquiera lo ha sido. Porque a estas alturas ni sé lo que digo. No me he forzado en peinarme, tampoco me he producido. Porque siempre me ha dado miedo mostrarme aunque nunca lo haya parecido. Y ahora esto parece una poesía y no sé muy bien por qué. Solo sé que quiero encontrarme de una vez. Y ahora cambio la rima porque como compartir es de guapa, lo único que pretendo es compartir todos estos momentos y reflexiones. Y lo que sea que sea esto, a ver si juntas encontramos un camino. A ver si juntas me decido. Y a ver si juntas todo esto se vuelve un poquito más sencillo. Este es el día uno. De no sé muy bien de mi nuevo camino, aunque todavía no haya decidido cuál es. Y con eso me despido. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Y con eso me despidos. Bueno. Lo cinco.